¿Qué tal? Buenos días, buenos días a la historia del universo de la noticia, bienvenidos a este segmento informativo correspondiente al lunes 7 de julio del 2014, elecciones el día de ayer en Nayarit, hay una división en el congreso, casi en partes iguales, PRI, PAN, PRD, allá hay una coalición entre el PRD y el PAN, lo que nos permite ser competitivos en la elección de Nayarit, no así en Coahuila, en donde hay carro completo, y bueno, pues no fue penal, no fue penal, escribieron algunos electores en su boleta, y no fue penal no solamente por lo del partido de México con Holanda, sino porque el señor Rubén Moreira, ex gobernador, no ha ido al penal, y bueno, Jorge Rafael, buenos días, buenos días, y tenemos información importante, hay varios predios del ayuntamiento de Coautla, que están siendo litigados, otros están siendo escriturados, y otros simplemente no hay manera de acreditar la legítima propiedad de los inmuebles, el caso es el del mercado. Sí, Luis, pero olvide que el viernes tuvieron una reunión comerciantes con este Juan Carlos Pascual Abad, el subsecretario de Economía del Gobierno del Estado, y bueno, resulta que les dio a conocer a los mercaderes, a los comerciantes, que, pues, no se puede hacer la obra, obra que tú sabes, es la remodelación y rehabilitación del centro comercial, o sea, de este centro de abasto importante de Coautla, que ya se va a iniciar en estos días, a partir casi del 17, 20 de este mes, y resulta que no se puede realizar, porque no existe documento alguno que tenga la propiedad el ayuntamiento de este mercado, o sea, que tú puedes ir y decir, o sea... Pero eso, ¿qué tiene que ver? No, no sé, tú que cubriste la información, ¿qué tiene que ver para que no se inicie una obra con recursos públicos? ¿O es que acaso, o es que acaso abusados, o es que acaso se va a privatizar, como se había dicho, el mercado, y por eso quieren primero que acrediten la propiedad? Lo que pasa es que recuerda que todas las, o sea, hay entidades públicas, o sea, las entidades públicas, tú eres abogado, tú sabes más en esta, en esta cuestión, las entidades públicas deben de tener sus escrituras, o sea, sea del ayuntamiento, o sea, de un particular en este caso, no existe ninguna escritura pública, o sea, vamos, no hay dueño, o sea, no hay dueño, y entonces, todas las remodelaciones que el ayuntamiento ha hecho, en ese mercado y en otros, que no tienen, este, escrituras, ¿cómo se comprobó ese dinero? ¿qué problemas hubo? Es que, no, pero es que el problema es, salvo que ahora, capital privado, capital privado quiere invertir en un negocio, que quiere tener la escritura como aval de garantía, digo, puede ser, pero, 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 según esto es la licitación, la licitación, lo que impide, porque estás hablando de 20 millones de pesos, entonces, 20 millones de pesos no es lo mismo que le inviertas 100 mil o 200 mil pesos, si le inviertas 20 millones de pesos, la ley te dice que tienes que licitarlo, y como licitación, el ayuntamiento tiene que comprobar que, que, que hay un, un, un documento que lo avale, que el ayuntamiento es, es, es propiedad de, a ver, a Anaí Jiménez, vamos a encargarle hoy a Anaí Jiménez Méndez, que el día de hoy nos reporte con el síndico municipal, que nos diga cuál es el estatus jurídico del Mercado Cuauhto, en el Mercado Valera, en el Mercado Pablo Torres Grupo, si hay, el, el, el de la Plan de Ayala, Plan de Ayala, y el centro comercial, de esos cinco, de esos cinco, a ver si hay escrituras públicas, si están inscritas en el registro público de la propiedad y del comercio, no, eso es, ahora, entonces, Juan Carlos Pascual, a ver, dice que no puede, no pueden construir porque no hay una escritura, no, así es, exactamente, que no hay una propiedad legal, le llaman, o sea, se echaron casi seis, siete meses, le llaman que es propiedad de inmueble como patrimonio municipal, si, 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 finalmente tiene que tener la escritura, no solamente la posición, si, así es, habrá que ver si está escriturado el palacio, también, habrá que ver si también está escriturado el palacio, no, pues no sea que quiere hacer alguna remuneración, y tampoco le puedan hacer una remuneración, porque no hay escritura pública, no, bueno, ya, 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 recuerda que el palacio, bueno, en Telita de Jonarpo, el que, el que hizo las mejoras más, más importantes de este palacio, o sea, hay que reconocerlo, recuerda que era, era una cárcel, y hizo una plaza, Carlos Pascual, se tuvo que pasar seis, ocho meses, negociando, para que no salgan al último, aunque no hay escritura pública, después de ocho meses. Sí, y aparte de que el ayuntamiento, bueno, tampoco ha puesto el millón de pesos que le corresponde, para que, también, se realice la inversión, tomando en cuenta, también, algo, Luis Pablo, cuando estaba Sergio Valdespín Pérez, como presidente municipal, eh, recuerda que se incrementó el precio del cobro de, de, de los sanitarios, de un peso a dos pesos, porque habían acordado que, bueno, eh, un peso era para, eh, la unión de comerciantes, para que se realizaran, precisamente, algunas acciones de remodelación de, o rehabilitación del mercado, ¿sí? Sí. Eh, Sergio cumplió, hasta su administración, eh, cumplió la entrega de, de ese dinero, pero ya entrando con Luis Felipe Guámez Ríos, o sea, eh, el problema es que ya no se entregó esa cantidad, o sea, que le correspondía, era mitad, mitad, cincuenta y cincuenta, o sea, cincuenta por ciento, no le, no se, hasta ahorita tampoco se ha entregado ese cincuenta por ciento, entonces, lo que están hablando es de que, bueno, el ayuntamiento debe de tener el dinero para poner el millón de pesos que le corresponde. Muy bien, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, otra cosa que vamos a reportar el día de hoy, vamos a ir con Parking Spot, vamos a ir con Parking Spot y con la tesorería del ayuntamiento de Cuauhtla, para saber a esta fecha, al diecisiete de julio, cuánto ha ingresado, cuánto ha ingresado por concepto de participaciones que tiene que dar la empresa Parking Spot por el cobro de, eh, este servicio concesionado de parquímetros al ayuntamiento, vamos a ver, bueno, pues, cuánto ha generado de ingresos, porque hasta este momento, pues, nadie, nadie nos ha dicho nada. Bueno, y también recuerdo una cosa, que, eh, Parking Spot perdió el amparo que interpuso luego de una negociación que se había hecho con el INAH para que se reubicaran, eh, o sea, la propuesta es reubicación, no es, no es quitar, es reubicación de diecinueve parquímetros que están en el centro histórico de, 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 de Cuauhtla, y bueno, perdió el amparo, entonces hay que esperar. Políticamente eso ya se quitaron, ¿no? O sea, son los que están sobre Galeana. Ajá, sí, bueno, no, es que son varias calles del centro, recuerda que todavía siguen cobrando ahí en, ¿cómo se llama? ¿Dónde estarán en Santa Teresa? ¿Conspiradores? Conspiradores, conspiradores. Ahí todavía siguen cobrando, o sea, hay lugares ahí del centro histórico que siguen cobrando, y se supone que ya no pueden cobrar, o sea, recuerda que creo que son, ¿qué? Diecisiete, veinte manzanas, ¿no? Lo que conforman la ciudad de monumentos históricos. Ok, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Universo Noticias.